Van a haber muchos problemas en aeropuertos, fenómenos ambientales, lo dije en el 2023, lo vuelvo a decir ahorita. Vuelvo a ver lo que dije el año pasado y el año pasado fue de mucha, mucha actividad, muchos problemas en este tipo de áreas. Accidente de aviones, helicópteros, avionetas, trenes, barcos, carros, buses, puentes a lo largo del mundo y en Colombia y países. Fuerte y lamentable tragedia tuvo lugar este viernes 9 de agosto de 2024 en Sao Paulo, Brasil. Luego de que un avión de pasajeros que trasladaba a 62 personas desde Cascabel a Sao Paulo, se estrelló en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinedo. Las impactantes imágenes del percance rápidamente le han dado la vuelta al mundo ante lo catastrófico que fue el accidente. En redes sociales circulan varios videos de personas que lograron captar el momento en el que la aeronave caía desde el cielo, mientras los espectadores se mostraron sorprendidos por lo que estaban presenciando. Otras personas compartieron imágenes de lo que, aseguran, es el momento y el lugar en el que cayó el avión, cuyos restos ardieron en llamas en un predio. Se sabe que la aeronave formaba parte de la flotilla de la aerolínea Boy Pass y, según informó la propia compañía a través de un comunicado, el aparato era un bimotor modelo ATR-72500 en el que viajaban 58 pasajeros y 4 tripulantes. Hasta la edición de este video, aún no se sabe cómo ocurrió el accidente que cobró la vida de todos los pasajeros. Según confirmó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva en X, poco después de ocurrido el percance, Tengo que traer una muy mala noticia y me gustaría que todos se pusieran de pie para que podamos guardar un minuto de silencio porque un avión acaba de estallar en la ciudad de Vinedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes, y parece que todos murieron. Quiero pedir un minuto de silencio por las víctimas, escribió el mandatario en su cuenta oficial. Previo al fatal accidente, también fueron publicados varios videos en redes sociales que muestran a la aeronave dando vueltas sobre sí misma antes de desplomarse en medio de un gran estruendo y muy cerca de algunas casas. Asimismo, trascendió que el avión había realizado dos vuelos más durante la mañana de este viernes antes de estrellarse, según la UEFA especializada Flight Trader. Se sabe que el siniestro tuvo lugar alrededor de las 13.30 horas, conmoviendo a la comunidad local y movilizando los servicios de emergencia. Autoridades locales, entre ellas la Policía Militar, Bomberos y Protección Civil, se desplazaron al lugar del incidente para comenzar las maniobras de ayuda y rescate. ¿Qué opinas de este fatal accidente? Déjanos tus comentarios y sigue al tanto del desarrollo de esta noticia a través de los espacios de noticias del Heraldo de México. Te seguiremos informando. Un avión con 62 personas a bordo se estrella cerca de Sao Paulo, en Brasil. Es noticia de última hora, nos vamos hasta la redacción de informativos. Esther Moreno, los equipos de emergencia se dirigen hasta el lugar del accidente. Sí, acabamos de conocer efectivamente esa noticia. Un avión con 62 personas, 58 pasajeros y 4 tripulantes se ha estrellado en una zona residencial de Sao Paulo, en Brasil. De momento se desconoce si hay víctimas y qué es lo que ha podido fallar. ¿Cuál es el motivo de ese accidente? Se trataría de un avión bimotor de la aerolínea Boa Paz que viajaba desde la ciudad de Cascabel hasta Sao Paulo. Así que, como decimos, aquí estaremos muy pendientes de ese accidente de avión que ha ocurrido en Sao Paulo, en Brasil, con 62 personas a bordo. Un avión bimotor de la aerolínea Boa Paz que viajaba desde la aerolínea Boa Paz que viajaba desde la aerolínea Boa Paz que viajaba desde la aerolínea Boa Paz. Con 58 pasajeros y 4 tripulantes y parece que todos morreran. Un avión bimotor de la aerolínea Boa Paz que viajaba desde la aerolínea Boa Paz.